¿Qué es la UCH? Bueno, a los estudiantes de ingeniería electrónica con mención en telecomunicaciones, en primer lugar felicitarlos por la decisión que han tomado en estudiar ingeniería electrónica y con esta mención, puesto que el futuro que se está dando va por ahí. Las telecomunicaciones es la base para todo aquel desarrollo que se va a dar y se está dando, no en el Perú, sino en el mundo entero. Entonces, mis felicitaciones y enhorabuena. Es cierto que los chicos están muy actualizados en el uso de dispositivos y en el uso de tecnologías, pero normalmente no tienen la experiencia suficiente para proyectarse al futuro. Y ese es el punto donde el docente tiene que llenar eso. El docente es el que finalmente tiene que ver el futuro con mayor claridad, tanto por su formación, como por su experiencia, como por su responsabilidad como docente. La carrera que han elegido es muy, muy importante. Es de las que más futuro tiene realmente y tiene el futuro asegurado a largo plazo, porque la ingeniería electrónica tiene participación en prácticamente todas las actividades del quehacer humano. En consecuencia, es una ingeniería con mucha perspectiva. Y por otro lado, el país está, en cierta forma, desarrollando y está creciendo. Y esa es una oportunidad que está. Y también es responsabilidad de los estudiantes y los docentes hacer que eso siga y tenga una pendiente mayor que la que tiene actualmente. Estoy totalmente impresionado, realmente gratamente impresionado por la forma en que están llevando, con la seriedad que corresponde a una institución como una universidad, el enfoque de lo que significa la formación de los cuadros profesionales del futuro. Creo que con los distinguidos colegas que me acompañan, va a ser muy enriquecedor las conclusiones que va a servir para mejorar la currícula, para mejorar el sistema de proceso de enseñanza-aprendizaje de la universidad. Y, consecuentemente, se va a constituir seguramente en uno de los aportes más importantes de las instituciones de nivel superior para el país. Fundamentalmente, hacerles llegar una felicitación porque es una institución realmente sólida y hacerles llegar también una invocación a que tengan en cuenta que significa una institución privilegiada en el sentido de que está abordando los temas centrales de la formación que requiere el país. Por lo tanto, eso es una alegría y al mismo tiempo un reto para toda la comunidad académica, científica de la institución, profesores, alumnos, en general todo el personal que son pilares fundamentales para el éxito de esta institución de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Yo los felicito y realmente les insto a que consigan estas metas tan ansiadas que van a significar un aporte fundamental para la educación en general del Perú y también de Latinoamérica.